Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera. Aquí algunos aspectos destacados de la última reunión de la Junta del 18 de octubre. Los transportistas de escombros contratados por el Condado de Polk han estado trabajando los 7 días de la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, desde el 3 de octubre para limpiar los escombros del huracán Ian. En 15 días de limpieza, los transportistas transportaron 6,745 cargas a los sitios de manejo de escombros. Hasta el momento se han registrado 75,000 toneladas de escombros. El martes pasado también la Junta aprobó casi medio millón de dólares en fondos de patrocinio para lugares de arte y cultura sin fines de lucro del área que albergarán eventos que traerán turismo a nuestro Condado de Polk. Incluidos eran Bulk Tower Gardens, el Consejo de Artes de Lake Wales, el Museo de Arte de Polk y el Festival Mayfair by the Lake in Lakeland. La División de Mercadeo de Turismo y Deportes del Condado de Polk otorgará más de 2.2 millones de dólares en patrocinios en el 22 y el 23. La financiación de este programa para promover los artes en Polk proviene de una parte del Impuesto de Desarrollo Turístico del Condado sobre las pertenencias en los hoteles, y eso quiere decir las personas que se quedan sobre noche, y viviendas de alquiler del condado. La Junta también presentó a la Honorable Stacey M. Butterfield, Secretaria del Tribunal de Circuito y Contrador del Condado, una proclamación que declara octubre como el mes de consultación sobre la violencia doméstica. Se presentaron más de 3,900 órdenes judiciales por violencia doméstica en el Condado de Polk en el 2021, de cuales 566 de ellas fueron casos de violencia repetida. Butterfield le dijo a la Junta que han ampliado los servicios y ahora se puede preparar la documentación de la orden judicial en el sitio web del secretario en PolkCountyClerk.net, utilizando recursos de bricolaje y presentar a través del portal e-filing del Tribunal de Florida. Estos recursos en línea o online son gratuitos y están disponibles 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que eso ha sido todo por nuestros aspectos más destacados de nuestra última reunión en la Junta. Así que para ver mucho más de esta información, vayan a nuestra página, polk-conti.tv y búsquenos bajo el encabezado de reuniones recientes. También nos pueden seguir en YouTube para que vean el programa en su totalidad. Pero también antes de cambiar de tema, quiero decirles de unos eventos que van a estar pasando ahora en estos días. Así que tienen en octubre 22, aquí el Concilio de Mujeres de Lula tiene un evento gratuito en el Centro Histórico de Polk County, aquí en Bartle, para la mujer que quiere saber sobre la idea y las cosas que están en la papeleta del voto, no primaria, sino que en estas elecciones que vienen ahora. Así que eso es octubre 22, es sábado a las 11 y media, es gratis. Vayan al museo, van a coger un tour, va a haber cositas para picar y vas a conocer mujeres que van a explicarle el por qué debe de votar y mujeres que están ahora mismo pautoladas o que se han postulado para correr en ciertas partes de nuestro gobierno. También viene, llega el tremendo festival hispano de Lakeland, que va a estar, como siempre, ahí en Lakeland, octubre 22. También en octubre 22 se celebra la apertura de Bonnet Park, que eso es también gratuito. Ahora, en el festival hay que pagar un poquito, pero eso es adelantado. Así que vayan a su página web para saber un poquito más información de quién va a estar en el festival hispano. Entonces, también en octubre 29 va a haber una caminata en Lake, Hollingsworth en Lakeland. Y es sobre de lo que estaba hablando también la señora Butterfield. Esto es el Red Tent Initiative 5K, que eso es para ayudar a las mujeres que están afectadas por violencia doméstica. Así que eso ha sido todo por hoy, pero quiero que no se me vayan porque van a ver imágenes de nuestro primer festival en Downtown Winter Haven, el Festival de las Américas, que fue este pasado sábado 15 de octubre. Y estaba bellísimo, había comida, había gente bella. Teníamos mariachi, salsero, bomba de plena. Estaba, estaba bello, bello, bello. Y espero que ustedes estuvieran allá. Y si no, no se olviden de seguirnos en YouTube para que vean todas las imágenes del último festival. Síganos en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!